Y me dijo esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Nos dimos pa' mi casa Y ahí en la terraza ya Llevamos una hora Mezclando ron con Coca-Cola ya Llevamos una hora Rombando, bailando, gozando una bola ya Llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de sumo ya Llevamos una hora Se ha quitado los tacones y anda suelta sin roca Llevamos una hora Loca, loca Llevamos una hora Loca, loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Y ella de aquí no se va Dos besos le he robado Y hasta le ha tocado Eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola ya Llevamos una hora Rombando, bailando, gozando una bola ya Llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de sumo ya Llevamos una hora Se ha quitado los tacones y anda suelta sin roca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Solo me tomo un par de horas Porque lo bueno se demora Se presento como señora Y mírala ahora Oye La regla la rompe Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola ya Llevamos una hora Tomando, bailando, gozando una bola ya Llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de sumo ya Llevamos una hora Se ha quitado los tacones y anda suelta sin roca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Papá, papá, que se mueva Papá, papá, que se mueva Con quien, dile, dile Canela con J. Kille África Saga White Flag N.E.G. Se juntaron los perros Rich Music Rich Music Rửro He 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 Gracias por ver el video.